Dij prepa pre 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 Llegó la paz Así que prendeme una lía Pásame un gol Prendeme una lía Pásame un gol Prendeme una lía Pásame un gol Que yo tengo mi cuarto fuego con dos Así que prendeme una lía Pásame Tú te vas a chochar Digo dime Dime Tú te vas a chochar No le pare Estamos aquí Aquí fue la casa Lo más duro que hay Yo soy Arrumba Al fin Entonces dime Dime Tú te vas a chochar Digo dime Dime Tú te vas a chochar Digo dime Tú te vas a chochar No le pare Que esos tigueres no son de nai Digo dime Tú te vas a chochar Digo dime Tú te vas a chochar Digo dime Tú te vas a chochar No le pare Que esos tigueres no son de nai No te achoche 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 La Silvia La verdadera Frank Frank Dime quien es el Llegó chapeando al final Dice Guillem Ellos que no me pueden tocar Entonces dime, dime, tu te vas a chochar Digo dime, dime, tu te vas a chochar Digo dime, dime, tu te vas a chochar Dime, dime, tu te vas a chochar Digo 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 dime, dime, tu te vas a chochar Llega, yo nunca más chocho, cuatro años plantado en 30, porque uno tiene cinco o ocho, no son dos, llega. Tú te vas a chochar, no le pare, que esos tigres no son de nadie. Una estructura como, ey, que usted no corre a nadie, usted tiene que aprender a romper pa' que le llegue, estamos aquí con DJ Huckle y Boston, llega al sistema, tenemos los que postar. Oye, que lo que está aquí, que vacía la discoteca. Según me dicen que no hay ni cinco gente, vamos a ver qué es lo que hay, yo no he visto nada, pero yo le voy a cantar esas cinco, porque yo lo que vine a trabajar, le llega, sin bala de este lado. Digo, dime, dime, tú te vas a chochar, no le pare. Entonces dime, dime, tú te vas a chochar, digo, dime, dime, tú te vas a chochar, digo, dime, dime, tú te vas a chochar, no le pare, que esos tigres no son de nadie, digo, dime, dime. Digo, dime, 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 Entonces dime, dime, tú te vas a chuchar, digo. Al final un poquito de ronco, eso demuestra que nosotros no falseamos la voz. Nosotros cantamos así y nos ponemos ronco, tú me entiendes? Aquí va el doblaje. No, no, su maldita madre, aquí nosotros hacemos la vaina. Lo dijo Chimbala, dime. Yo, tranquilo, tú sabes rolar y de verdad, soy así, yo soy el no te decís de más. Hola, amorita. Aquí rompiendo, aquí en Lorin, Massachusetts, tú sabes que nosotros venimos de lejos, de Nueva York para Boston, aquí con el enano, Chimbala. No, muy toda la gente de Boston tranquilo, Chimbala rompiendo. Tranquilito, heavy. Pasamos un gol, digo, prendemos una lía, pasamos un gol, digo, prendemos una lía, pasamos un gol, que yo tengo en mi cuarto, es que se quiera aquí, ya que se quille. Yo creo que no me pueden topar, es que se quiera aquí, ya que se quille. Yo creo que no me pueden topar. Entonces dime, dime, tú te vas a chochar, digo, dime, dime, no te vas a chochar, digo, dime, dime, tú te vas a chochar, no le paris. Esos tigres no son de nada. Dime, dime. Y no digas que en drogamos, mamá, cueva, porque yo no meto droga. Morenaje de los chupitas fríos, que no se diga más. ¿Qué, qué? Morenaje de los chupitas fríos, soy así de allá y ahí. Hablamos rica. ¿Cómo así? Entonces dime, dime, tú te vas a chochar, digo, 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 dime, dime, tú te vas a chochar, no le paris, que esos tigres no son de nada. No está choche, no, no está choche, no, no está choche